Es una canción cuyo nombre no me acordaba, es de mi madre, es una zambita tan divina y es eso, es tener cerca a tu mamá, aunque como en este caso no la estás pudiendo abrazar porque es enfermera. Bien. Dos menos uno, para alguien que necesita una canción de extraña de la mamá, de mi madre. Mirá que lindo suena la zambita. Volveré, volveré, me espera la noche vestida de azul y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré, ¿dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Volveré, volveré. Por ese camino que ayer me alejó, al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Volveré, volveré y lejos la noche repite mi voz. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Y un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir.